Demostraremos que la parte imaginaria de Z es igual a Z menos Z conjugada entre 2i. Para ello primero vamos a definir quién es el Z. Z es el número complejo y le vamos a llamar A más IB. Z es este número complejo cualquiera. Para demostrar esta igualdad, primero necesitamos a la parte imaginaria de Z. ¿Quién es la parte imaginaria de Z? Z. A es la parte real porque a su costado no hay ningún número complejo. Acá sí, acá está el número complejo y, así que la parte imaginaria está dado por el que está a su costado, en este caso el B. Así que esto es igual a B. Ahora tenemos que demostrar que esto también es igual a B para que puedan ser iguales. Así que eso lo voy a desarrollar por acá. Z menos Z conjugada entre 2i. A ver, desarrollando. Arriba tenemos el Z, pero Z lo hemos definido así. Así que lo reemplazamos acá. Z es igual a A más I multiplicado por B. Menos, ahora viene Z conjugada. Primero colocamos el Z que es A más IB. Y como acá hay un número negativo, es conveniente poner paréntesis. Listo, en la parte de abajo va 2i. Ahora desarrollamos lo que está arriba. A más IB. B menos, ahora le sacaremos la conjugada. ¿Cómo se halla la conjugada de un número complejo? Solamente se le cambia de signo al número complejo, ¿verdad? El número complejo acá es I con su signo más, así que la cambiamos de signo. Entonces la conjugada sería A menos I por B. Listo, ya obtuvimos la conjugada. No se olviden, solamente consiste en cambiarle de signo al imaginario. Debajo va 2i. Ahora seguimos resolviendo en la parte de arriba. Colocamos esto igual. Ahora desaparecemos al paréntesis. Este menos va a entrar a multiplicar a los signos que están adentro. Menos por más, menos. Menos por menos, más IB. Y en la parte de abajo, 2i. Arriba más A menos A se eliminan y queda IB más IB, que sería 2IB. Debajo quedó 2i. Simplificamos 2 con 2 y con I y solamente queda B. Así que esta expresión sale B. Como la parte imaginaria de Z también es B, entonces también son iguales ellos dos, ¿verdad? Porque ambos son iguales a B. Entonces colocamos acá. Entonces ya hemos demostrado que la parte imaginaria de Z es igual a Z menos Z conjugada entre 2i. Ya que ambos dan expresiones iguales. Fin de la demostración. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.